Enfoque News Es fundamental administrar los recursos de manera cuidadosa, implementar políticas adecuadas y evitar decisiones que puedan generar más distorsión en el mercado interno, ya que ello podría afectar negativamente la salud económica del país. En las conclusiones que hemos sido determinando, podemos decir, el excluir al sector privado de las negociaciones del incremento salarial que provocó el cierre de empresas, el incremento del desempleo y la declinación de la productividad en Bolivia. Por tanto, cualquier posible incremento afectará la economía, profundizará la crisis empresarial y generará cierres de empresas. A su vez, aumentará la informalidad, el trabajo, deduciendo el aporte impositivo al Estado. Valoramos la voluntad del sector privado y público para abrir canales de trabajo que permitan abordar las problemáticas económicas. Hacemos un llamado a realizar un trabajo estratégico por la salud económica de Bolivia a corto, mediano y largo plazo, porque existen mejores mecanismos para atender las necesidades de los trabajadores y del sector privado. Es necesario que las inversiones se centren en incentivar la innovación, la tecnología y la especialización del capital humano, así como aumentar la inversión privada, tanto extranjera como interna, y encontrar soluciones de beneficio a toda la población en lugar de solo a un pequeño sector. Por lo tanto, es importante que el sector público, privado y los trabajadores sean parte del diálogo pensando en la estabilidad económica, mediano y largo plazo, con el fin de mejorar la productividad, generar nuevas fuentes de trabajo, mejorar las condiciones laborales y, por ende, aumentar las recaudaciones tributarias. Las políticas públicas y las acciones del sector privado deben estar enfocadas a potenciar la productividad y potenciar a sectores que aportan al desarrollo de la economía. Sin embargo, los indicadores de crecimiento en nuestro país reflejan que nos hemos convertido en una economía de gasto y consumo. Esto no permitirá garantizar el desarrollo y el crecimiento.